En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, es muy grato realmente para nosotros estar con ustedes. Este programa de la comunidad Baha'i de Seneguía que ofrecemos en nombre de Perlas de Sabiduría. Cada semana, cada programa compartiendo una perla más para ese hermoso collar de conocimiento espiritual que necesitamos todo ser humano para tener una vida inspirada, una vida equilibrada entre nuestras actividades, necesidades materiales y espirituales. Estamos aquí en cabina con mi querido amigo Alberto, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía. Bienvenido Alberto. Buenos días amigos. Y también hoy día tenemos una gran sorpresa porque tenemos un invitado muy especial, otro miembro de nuestra comunidad Baha'i de Seneguía, nuestro joven Navid. Navid, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por invitar. Ay, está siempre bienvenido. Está siempre bienvenido. Gracias. De verdad que es lindo escuchar vos de nuestros jóvenes, niños. Bueno, todavía Navid no es joven, joven, es prejoven, ¿no? Le llamamos prejoven cuando... Está entre 10 y 14. 10 a 14, claro. Porque a partir de 15 ya es joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes Navid? Bueno, yo tengo 11 años. ¡11! ¡Pero joven! ¡Qué buen número! ¡Qué bueno! Bueno, nuestro prejoven Navid hoy día nos va a acompañar porque vamos a compartir un tema muy interesante. Realmente hemos regresado, Navid, yo y otros miembros, casi 190 personas de la comunidad Baha'i que hemos participado durante los últimos días en un evento muy especial, en un... se puede decir, en un acto histórico de dedicación del Templo Baha'i que se inauguró recientemente los días 13 hasta día 16 de este mes en Santiago de Chile. En una zona tan linda como Peñalolén, ¿no? Sí, hermoso. Hermoso, es en un cordillero de los Andes, justo en... ¿cómo se dice? En bajos de faldas, ¿no? Sí. Se puede decir de los Andes. Realmente una bendición. ¿La ciento cuántas personas fueron de acá de Perú? De Perú, más que 190 personas, sí. Porque en total fueron como 5.000, ¿no? Fuimos, sí, muy cerca de 5.000, creo que 4.700, algo, unos cuantos, menos que 5.000. Pero la emoción y, bueno, los sentimientos es algo que muy difícil uno puede transmitir porque las personas que participaron eran de más de 130 países en más de 53 idiomas. Era una cosa increíble de ver la gente de diferentes culturas, diferentes idiomas, pero qué espíritu de unidad, de amor, de familia, ¿no? Yo esa parte de verdad quisiera que Navid cuente, porque yo sé que Navid ha absorbido mucho más. A ver, cuéntanos, Navid, ¿cómo has sentido esos días en el evento de inauguración de este templo? Bueno, yo me he sentido muy bien porque he podido conocer a muchas personas de otros países y que tú los veías así como si fueran tu familia. Así es. Porque tú veías que te ayudaban, si te pasaba algo, te ayudaban. Claro. Pero era posible, no una persona, sino varias personas te querían ayudar. Ah, qué lindo eso, ¿no? Y de la mente. El mundo debería ser así, Navid, ¿no? Es verdad. Nuestro pueblo, nuestro país, todo debería ser así, ¿no? Vivir en ese espíritu de compañerismo, de unidad, ¿no? Bueno, yo no tuve la bendición de estar allá, no pude, simplemente. En persona, porque nos has seguido. Pero sí, yo he seguido esto porque todo eso fue transmitido a nivel mundial vía internet, en vivo, ¿no? Así es. Entonces, quizás yo pueda aportar dentro de esa óptica de alguien que lo vio desde lejos. Claro. Y realmente se veía el Movistar Arena, ¿no? Donde fue las actividades principales, porque en el templo mismo no se hacen actividades, solamente en el templo se ora, nada más. No, además, tener 5.000 personas no era fácil, ¿no? Era una logística muy complicada, pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, ¿no? Y el evento, sí, era como la conferencia, las presentaciones, sí, era en Movistar Arena, que es un poco céntrico también en Santiago. Un lugar muy cero, pero muy bonito. Se veía muy bonito y se veía bastante felicidad en todas las personas. Eso es cierto. Y lo que me encantó fue, este, cómo es que la comunidad Bajaí de Chile realmente se preparó para todo este evento y lo hicieron muy, muy bien, ¿no? Fue realmente impecable, ¿no? Sí, todo muy lindo. La preparación de todos los números y, además, en la dirección se estuvieron intercalando personas de diversos países. O sea, no se notó que era solamente algo que lo estaban haciendo los chines, sino más bien, por momentos se veían más gente de fuera. Sí. Que estaban en todas las presentaciones, maestros de ceremonia. Es cierto. Era una maestra. Es muy bueno que has notado eso. Por ejemplo, de Brasil, nada más habían participado mil personas. Querían venir dos mil, pero no les dieron más espacio para... No había espacio. Claro, para que de todos los países puedan participar. Pero en presentaciones artísticas participaron casi de todos los países de América Sur, incluso de África, de otros sitios, de África, de otros sitios, de Romanía, otros países también, y de maestros de ceremonia y todo era muy compartido. Sí, se veía gente de Mongolia, de África, de Sudáfrica, de Oceanía, de todas partes del mundo. De Samoa. 110 países del mundo. 110 países del mundo, ¿no? Más que 130. 130 países del mundo. Una cantidad tremenda en variedad, ¿no? Sí. En variedad y en idioma. Lindo, y ver a la gente con su ropa típica, ¿no? De diferentes países, escuchar su música. ¿Cómo viste eso tú, Navid? ¿Te gustó? Bueno, a mí me encantó. Me encantó. Sí, me encantó. ¿Verdad? Uno no encuentra, Navid, la palabra como suficientemente, como rica para poder describir lo que uno sienta, ¿no? Porque son emociones espirituales. ¿Tienes también el mismo sentimiento o yo soy que me falta vocabulario? No, yo también, yo también. Tú también, muy bien. Algo que me llamó la atención fue algo que me comentaron, que cuando llegaron al aeropuerto de Chile, en Santiago, cuando bajaron y decían, venimos para la inauguración del templo, ya ellos decían, ya pasen, pasen, porque... Todos sabían. Y otros también ya han llegado. Sí, hasta los taxistas. Bueno, desde aquí nomás en avión estuvimos un buen grupo bajáis de ida y regreso, todo. Pero, claro, allá en inmigración ya sabían, porque mucha gente estaba entrando, también en taxis, ¿no? Donde uno se encontraba hablando de que estamos aquí por ese evento. Y decían, sí, sí, lo hemos visto por televisión, lo hemos escuchado. Porque hubo también una conferencia de prensa. Y el primer día hubo un, como una apertura especial para las autoridades y para la prensa, ¿no? En el mismo templo. Y un hermoso coro que cantaron maravillosamente. Fue todo muy bello. Pero hay que hablar un poco también sobre el templo. ¿Por qué templos, no? Porque todas las religiones siempre tienen un lugar, un espacio para orar y meditar, ¿no? Este, como dice en un folleto que aquí en Perú lo hemos hecho como preparación, que decía, reconociendo la naturaleza espiritual de la humanidad y la importancia que cumple para ella la oración, meditación y reflexión, se establecen templos bajáis, ¿no? Como también hay templos y iglesias, mezquitas, sinagogas y otras religiones. También conocidos como casas de adoración. Porque nosotros no decimos iglesia o no decimos templo. Su significado en verdad es casa de adoración. Ofrecido como un lugar abierto a todas las personas que quieren acercarse a orar, meditar o reflexionar. Son edificios silenciosos, sin rituales, clero o discursos. Eso es algo creo que importante para que nuestros radio oyentes un poco conocen la naturaleza de nuestros templos. De un templo bajáis, ¿no? Sí. Tú, Navid, que entraste en templo. ¿Era primera vez que entras en un templo o una casa de adoración bajáis? No, la verdad no. ¿Cuál? ¿Habías entrado en algún otro templo bajáis? Sí, ella en Israel, en Haifa. Ah, en Haifa visitaste los santuarios bajáis. Sí, claro. Sí, ahí, bueno, uno sienta también los mismos sentimientos de, ¿no?, de... Es algo muy especial. Sí, ese recogimiento, ¿no?, espiritual. Tierra Santa es algo especial. Es algo muy especial. Pero en los templos bajáis o esas casas de adoración bajáis, hay una característica muy especial que es abierta para todos, ¿no? Sí. ¿Los bajáis construimos para nosotros nada más Navidu? ¿O quiénes pueden entrar? No, pueden entrar todas las religiones. ¿Cómo, cómo? ¿Ahí tienen sus libros? ¿Cómo es? Bueno, es que en la fe bajáis se habla más de la unidad. Es por eso que ahí pueden visitar a muchísimas personas de las religiones que sean y orar. ¿Y si alguien no tiene religión y solo cree en Dios, también puede entrar y orar? Sí, claro, ¿no? Claro que sí, puede entrar. Claro, ¿no? Porque allá es para adorar a Dios, nuestro creador, un solo creador. Esa es una de las características que dentro de los templos bajáis se leen los libros sagrados de todas las religiones reveladas y, digamos, se entra solamente a orar. Pueden entrar personas con religión o sin religión, como dijiste, pero todos entran con una sola finalidad que es orar silentemente, o sea, silenciosamente a Dios. No se lleva a cabo ahí ningún tipo de ceremonia, ni tampoco ritual, ni tampoco discursos, ni nada. Solo el templo es para orar, nada más. Para reflexionar. Entonces, eso es algo muy bello, porque es un espacio donde una persona puede estar orando y al lado de él puede haber una persona que es de otra fe, de otra religión, o de otra forma de creer en Dios, pero está al lado de uno también orando. Porque la finalidad de un templo bajáis es unir a las personas, hacer también que nos demos cuenta que todos somos uno solo y que todos oramos al mismo Dios, ¿no? Es verdad lo que dijiste. Bueno, ahora como nosotros solamente hemos participado en la apertura, todavía abierto, todos que nos acompañaban eran bajáis, pero yo he experimentado lo que tú dices en otros templos bajáis, casas de adoración en la India, en otros países. Es así, ¿verdad? La persona que está a tu costado está orando, es un hindú, es un budista, es un musulmán, un cristiano, judío, y igual está orando al mismo Dios, a nuestro único creador, ¿no? Claro, esa es una de las funciones principales de los templos bajáis, ¿no? Sí, es una característica. Ahora, el templo que se ha construido en Peñalolén, en Santiago de Chile, es un templo que queda en una especie de intercambio entre la cordillera, la parte, digamos, medianamente alta, y la ciudad, ¿no? Es como una especie de, es la parte, digamos, una interfase entre los dos aspectos, y se ve tanto la parte de la tranquilidad de los Andes, como también se ve hacia abajo la ciudad, que es todo un bullicio, ¿no? Sí, de verdad que es hermoso, y como dijo el alcalde, o era exalcalde de Santiago, dijo que eso es un regalo para Santiago, porque viviendo en ciudad grande, tú siempre necesitas un espacio de tranquilidad, de orar, de meditar, y eso es un regalo. Es como una joya que ha salido allá, luce tan hermoso. Bueno, qué pena que por radio no podemos enseñar los fotos o videos, pero invitamos a los amigos que entran, incluso en Facebook pueden encontrar, ¿cómo era la página? Templo Baha'i Sudamérica, ¿no? Templo Baha'i Sudamérica, sí, porque lo que se inauguró es el Templo Madre de Sudamérica. Templo Madre, sí. Porque después cada país va a tener sus propios templos. Por supuesto, yo creo que debemos hablar un poco sobre esto, ¿no? ¿Cómo es que eso es Templo de Madre? Sí, lo que quería indicar también algo interesante, ¿no? El concepto que tenía el alcalde cuando habló, decía que una ciudad se evalúa la calidad de vida en base a los espacios libres y gratuitos que tiene a disposición de su población. Claro. Entonces, en ese sentido, el templo no se cobra, es un lugar libre, claro, uno tiene que entrar con mucho respeto, y alrededor del templo hay una tremenda área verde que se está con jardines, ¿no? Con jardines que son diseñados por un paisajista, un arquitecto chileno, que se ve pues toda una belleza, ¿no? Y dicen que de acá a unos siete años ya se va a ver en todo su esplendor esos jardines. Ah, sí. Porque todavía son muy pequeñas las plantas, pero dentro de pocos años va a ser una belleza de jardines. Definitivamente. Sí. Bueno, una cosa importante que tú mencionaste es que ese templo, en especial, es templo madre de Sudamérica. Y hay que hablar un poquito sobre eso, que inicialmente la comunidad mundial Baha'i ha tenido plan de tener una casa de adoración o un templo Baha'i en cada continente. ¿Por qué? Porque la historia de esas casas de adoración viene del mismo fundador de la fe Baha'i, Baha'u'llá, ordenó que en cada pueblo, en cada pueblo, eso quiere decir, como por ejemplo en Seneguía, cada distrito, se construye en futuro una casa de adoración. Pero hay que empezar de algún lado, ¿no? Y como no se puede empezar de todos los pueblos, se ha empezado con los continentes. Se construyó en el continente de Australia, en Europa. Primero fue construido uno de esos países que más adelante, en Eshkabat, ¿no? Eshkabat, sí. La ciudad de Eshkabat, de Unión Soviética, que bueno. En esa época, ¿no? En esa época, claro. Pertenecía a Unión Soviética. No, antes de la Unión Soviética. Antes era, claro, antes. Y después sufrió por un terremoto y después más como también... Y fue expropiado por la Unión Soviética. Sí, sí, se destruyó. Pero bueno, eso fue de Asia. Pero después en Europa, uno en Alemania, en África, uno... El de Asia está en la India, ¿no? No, ahora sí. Ahora, actualmente está en la India. Sí, ahora uno en la India, uno en... Continente de América, como tiene tres partes muy... ¿Cómo se dice? Tres regiones. Regiones marcadas. Tenemos uno en América Norte, que está en Chicago, Wilmer. Tenemos uno en Centroamérica, que está en Panamá. Hermoso también, en Ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá. Y faltaba ese último. De Sudamérica. De Sudamérica, que recién se construyó. A partir de ahora, se van a ir construyendo las casas de adoración o templos Baha'is en nivel nacional y local. Ojalá algún día en Seneguía, ¿no? Sí. Qué lindo sería. Navi, ¿te gustaría tener una casa de adoración aquí, en Seneguía? Por supuesto, qué bendición. Qué bendición, qué sueño, ¿no? Pero logrará. De repente yo ya no lo veo, pero tú lo verás. Sí. En árabe tiene otro nombre, ¿no? Es más... 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 Es el punto de amanecer... de... ¿Cómo se traduce? Punto de amanecer de oración, de... De adoración. Adoración. De adoración, ¿no? Es el punto de amanecer de la... De adoración, sí. De adoración, sí. Porque es realmente para juntarse ahí, alabar, agradecer a Dios. Ajá. Es donde uno se conecta la criatura con su creador. Por eso se construye una casa de adoración. Porque no, ahí no, no tiene ningún beneficio como para la comunidad Baha'i, no es que, como de antes tú mencionaste, hay charlas, discursos, rituales, nada. Nada de eso. No, no hay, ni tampoco imágenes. Nada, ni imágenes, fotos, nada, nada, realmente. Solo es orar. Lo único que hay es en la parte alta, que está el símbolo del más grande nombre, ¿no? Símbolo. Claro. Lo que pasa, amigos, es que el símbolo del más grande nombre es el símbolo de Dios. Ajá. Y se le llama así del más grande nombre porque, claro, en español nosotros o en occidente decimos fácilmente Dios o God, ¿no? Pero en realidad eso, inclusive decir Dios no involucra todo lo que realmente es. Entonces, dentro de la percepción de lo que es la mística, decir Dios es insuficiente todavía. Entonces por eso todos los templos de Baha'is arriba llevan el Yabaja'u La'ha, que tiene que ver con el más grande nombre, que simboliza a Dios. Cierto, cierto. Claro, pero eso no empuja a nadie o no compromete a nadie de ningún ritual o ningún acto. No, no, no. Y recordar que estamos orando al mismo Dios, ¿no? Nuestro creador. Bueno, en verdad que además de ese evento, ¿quieres decir algo, Navid? ¿Quieres contar algo más? Porque tenía parte artística, había mucha emoción de encuentros. Es verdad. De encuentros, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más te gustó de esa apertura, de ese evento de Templo Baha'í en Chile? Eh, que yo pude participar en las presentaciones. Ah, justo. Para las presentaciones. Quería dejar eso para último porque eso es mi parte favorita del programa. Yo sé que tú participaste y dejaste en alto el nombre de Perú y de Ceneguilla. A ver, ¿cómo fue esa presentación del Perú? Bueno, voy a hablar un poco de lo que se trataba. Ya, perfecto. Ya. Bueno, lo que hicimos fue que primero tenía que mostrar las danzas. Ahí estaba la balicha, marinera. De la tierra, de la costa. Claro. De danzas típicas de cada lugar del Perú. De marinera. Estaban los de Aguajún, ¿no? Ah, sí, también. Sí. De Aguajún. Y también los de las danzas de Loreto, ¿no? Sí. Sí. De selva, de la ciudad, de todo. Ajá. Bueno. Se trataba de que cada uno debía hacer su presentación y era como una pequeña competencia. Ajá. Supuestamente era una competencia. Supuestamente era una competencia. Que al final era para saber quién iba a ser el representante del Perú. Ah, ok. Y ahí es donde yo tenía que intervenir. ¿Y cómo fue? Bueno, voy a hablar mi parte. Ya, ok. Bueno, al final de todo esto, una chica dijo, ¿y ahora quién será el representante de Perú? Fue IF, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y bueno, todos estaban diciendo, yo, yo, yo. Todos querían ganar. Todos querían ganar. Como es la tendencia de la sociedad. Ok. Es verdad. Y ella decía, el amigo, está observando todo desde aquí. Y creo que ustedes me han observado el Perú de Bajala. De ahí me decían, pero ¿y tú quién eres, prejoven? Ven, cuándanos un poco de las ideas que tienes. Y les dije, les voy a comentar. Bajala dice que debemos asociarnos en perfecta armonía y unidad, en amor y libertad, tener una sola voz, un solo pensamiento y un solo propósito. La Tierra es un solo país y la humanidad, sus ciudadanos. ¡Bravo! No sabes cómo me sentí orgullosa, Navid. Me sentí tan feliz, tan bonito. De verdad que fue lindo y la presentación de Perú fue uno de los profesionales, bien organizado y con muy buen mensaje. Y el mensaje, ¿no? Sí. Porque el mensaje, después de lo que dijo Navid, pues lo que demostró era que Perú no era solo costa o sierra o selva, sino que eran todos juntos, ¿no? Todos juntos. La unidad en divorciar. Fue hermoso. Esa era la idea. Sí, esa era la idea. Y los chicos que presentaron sus bailes, todo fue muy bien preparado. No, prepararon muy bien. Con vestimientos muy... Con los típicos, típicos. Sí, muy bien representado. De verdad que Perú fue bien representado. Muy bien. Bueno, hay mucha cosa que conversaban. También otros países presentaron hermoso, de Brasil, Colombia. Claro. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de lo de Perú porque es lo único que estamos viendo en las redes, en la filmación. Bueno, los que han estado presentes, ha habido más, pero que no todo se ha transmitido, ¿no? Entonces, sabemos que ha habido de Rumanía, de Brasil, de Colombia, pero digamos, los que no hemos estado allá, no podemos, este... Ojalá que los amigos bajáis, quien tengan filmaciones, lo publiquen de tal manera de compartirlo, ¿no? Porque solo ha salido el de Perú, no hemos... Sí, yo creo que habrá, ¿no? Con tiempo seguro lo van a editar, lo van a poner porque había muchas canciones, muchas obras de teatro, de historia de la Febo High, cómo la Febo High llegó a América Latina, quiénes fueron los primeros que llegaron a Sudamérica y todo eso. Bueno, aquí en radio vamos a entrar en un espacio comercial, pero amigos, quédense con nosotros porque hay mucho más todavía para contar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¡Qué frutos y sombra me da! ¡Uso los poderes y mi servicio a los demás! Te lo voy a explicar. Estamos llenos de talentos y capacidades. Contamos con poderes y habilidades para crear, componer, esculpir, pintar, escribir, cantar, diseñar y bailar. Antes de crear debemos recordar que cada cosa que hacemos debe ser con humildad. Todos estos dones del supremo creador los hemos recibido como muestra de su amor. Pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para mi amor. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, uso los poderes y mi servicio a los demás. Escúchalo bien. Estos dones no florecen de un día para otro. Hay que pasar por un proceso que involucre el corazón. Perseverancia, paciencia, pedir confirmación. Esfuerzo, disciplina, pureza de intención. Esto toma tiempo, no hay que desesperar. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, uso los poderes y mi servicio a los demás. Hoy me encuentro en la playa y veo solo perfección. Un sol ambiente que da vida a toda la creación. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da, me inspiro en el diseño perfecto para crear. Muy bien amigos, seguimos con nuestro programa de Perla de Sabeduría. Estamos en esta oportunidad compartiendo con ustedes realmente bien difícil compartir esos sentimientos de alegría, de emoción que hemos disfrutado recientemente en el evento de dedicación Templo Baha'i de Sudamérica, que se aperturó en Santiago de Chile. Fue una reunión de más de, bueno, casi 5.000 personas, de más de 130 países. Fue toda una emoción que uno no encuentra las palabras para poder transmitir esa alegría, esa unidad que uno sienta de las personas de diferentes culturas que lindo también en algunos momentos se presentaban en su ropa típico, con sus idiomas distintas de los cinco continentes de la tierra. Y todos en ese espíritu de amor, de hermandad, como dijo aquí nuestro querido pre-joven Navid, dijo, era como una familia, ¿no Navid? Era como una familia, ¿no? Uno no tenía problemas si necesitabas ayuda, ni uno, sino cuantos venían a ayudar, ¿no? Es verdad. Así fue, ¿no? Bien, las enseñanzas Baha'is indican que para generar un efecto transformador duradero, el concepto de adoración debe estar acompañado con una acción social, humanitaria, educativa y científica. Es por eso que se establecen actividades de servicio junto a las poblaciones circundantes. Entonces, a futuro se desarrollarán organismos e instituciones afines alrededor de las casas de adoración o templos Baha'is. Me gustaría un poco, Alberto, hablemos de eso, ¿no? Porque sabemos que el ser humano no es solamente un ser material o no es solamente un ser espiritual. Debe crear esa armonía en su vida material espiritual. Como dicen las escrituras Baha'is, la civilización material sin espiritualidad es como el cuerpo sin alma, ¿no? Entonces, realmente no tiene vida, ¿no? Un cadáver, ¿cuál es la diferencia de un cadáver con un ser vivo, no? Que tiene energía, que corre, que tiene actividades es porque tiene alma. Entonces, ¿cómo sería una civilización material que no tenga espiritualidad? ¿Y cuál es el papel de ese templo o esas casas de adoración que los Baha'is construimos en, bueno, Dios mediante y después en todos los pueblos de la tierra? Claro. Bueno, yo estuve viendo ahí lo que estuvo presentando el doctor Arbab, ¿no? Que una persona suma, sumamente importante e inteligente, ¿no? Y él mencionaba que justamente el tema de la... De, digamos, las dos formas de conocimiento que tiene el ser humano, una es la ciencia y el otro es la religión. Pero la religión, justamente, no es que separemos que la religión está acá y la ciencia está en el otro lado, están plenamente separados, no. Hay una parte en la cual como que se traslapan entre ellas. Y justamente en ese traslape es donde tenemos la oportunidad de espiritualizar cualquier acción que nosotros tengamos en este mundo material, ¿no? O materializar, claro, cualquier anhelo espiritual. Anhelo espiritual. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de estas casas de adoración que hoy día estamos hablando justamente, por ejemplo, el Templo de la Luz que hoy día estamos hablando, tiene nueve puertas, ¿no? Físicamente es una estructura, pero tiene nueve puertas. Y cada puerta está simbólicamente abierta a una de las grandes religiones reveladas del mundo. O sea, son las nueve religiones reveladas. Entonces, estamos hablando de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, de los albastrianos. Estamos hablando de los budistas, de los hindúes, ¿no? De los Baha'ís mismos también. Entonces, estas puertas, digamos simbólicamente, son la entrada de todos los miembros de estas religiones adentro del Templo. ¿A qué? A orar juntos porque todos oren al mismo Dios. Entonces, físicamente ahí estamos viendo cómo es que el Templo tiene una forma, pero espiritualmente significa la unidad de todas las creencias humanas. En todas las formas de creencias humanas que existen referentes al mismo Dios, ¿no es cierto? Así es. Ahora, alrededor del Templo, actualmente nosotros vamos a ver en todos los templos áreas verdes muy amplias, bellas, artísticas, que son bellísimas realmente. Pero en el futuro esas áreas se van a ir convirtiendo en instituciones. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que cubrir necesidades de conocimiento, de alimentación, de salud, ¿no? Hay necesidades, ¿no? Humanitarias. Humanitarias, claro. Porque va a haber instituciones en el futuro alrededor de esos templos que van a servir a la comunidad porque el templo va a quedar en el centro y alrededor de las instituciones, ¿no? ¿Cuáles son esas instituciones? ¿Podemos mencionar algunas? A ver, una de ellas es un orfelinato, ¿no? Orfelinato. Es para los niños y las niñas, obviamente, niños en general, que, digamos, dentro de la zona, digamos, se hayan quedado sin padres. Claro, por alguna razón necesitan cuidar. Así es. La sociedad se va a encargar de su cuidado. Así es. El otro es... La casa de anciano también, de adulto mayor también. Que tiene también la finalidad de cuidar a los ancianos, pero en la comunidad los cuida. Claro. ¿No? No, que es un centro de salud, ¿no? Centro de salud, biblioteca. Una biblioteca. Sí, hospital, has mencionado, este... Librería. Hay también escuela, ¿no? Escuela, claro. Escuela también. Todo lo que tiene que ver con... Servicios. Bienestar, sí, bienestar también material, ¿no? Así es. Sí, como hospital, que tiene que ver con salud, con educación, colegio, universidad, que tiene que ver con... Y a través de ello se plasma la concepción espiritual, ¿no? El sentimiento espiritual de cuidado, de amor, de enseñanza, de todos los que necesitan de estos... Sí, porque mira, la casa de adoración sería el centro, núcleo de esa oración, de esa adoración a Dios. Pero la adoración a Dios tiene que transmitir a la acción, porque si no, realmente no tiene ningún beneficio, ¿no? Entonces, esa acción está alrededor de esa, ¿no? Alrededor de esa construcción, ese edificio de adoración a Dios. Sí, alrededor de... Por eso uno va a ir orando, pero después tiene que actuar. De alguna manera tiene que ir apoyando, colaborando con el mejoramiento de su comunidad, de su pueblo. Claro, y ahí es donde se da en la práctica ese traslape que habla el doctor Arbab, ¿no? Así es. Que es entre lo espiritual y lo material, ¿no? Pero hay una parte donde los dos se encuentran y ahí se plasma justamente estas instituciones que son de servicio. Sí. Pero a partir de un sentimiento y de una, digamos, parte de una concepción espiritual. Así es, claro. Bueno, en verdad, esas casas de adoración con su conjunto de edificios alrededores se va a hacer como núcleo de desarrollo de cada comunidad, ¿no? Porque cada comunidad necesita de desarrollar espiritualmente y materialmente y cubrir esas necesidades, ¿no? No podemos tener casas de adoración lujoso, vamos a orar, pero después salimos y vemos que por ahí hay pobres en la calle, gente que no tiene que comer o no tiene oportunidad de ir a colegio, estudiar o no tiene sus posibilidades de curar una enfermedad. Todo eso sería en vano, sí que no lo vamos a ir cubriendo y apoyando, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. En realidad todo esto se va a ir haciendo poco a poco a futuro. Así es. A futuro. Bueno, ya se terminó con la Casa de Adoración de Sudamérica, se ha terminado el último templo continental. Continental. Ahora ya están empezando los... Por eso era muy especial, porque ese era último continental. Navid, qué suerte que pudimos ir, ¿no? Ya no lo hablamos. Qué bendición. Es verdad, es verdad. ¿Te sientas bendecida, privilegiada o no? Por supuesto. Sí, ¿no? De Seneguía fuimos... ¿Cuántos fuimos de Seneguía? Mira, cuatro, cinco, seis. Seis personas. Seis personas de Seneguía. Sí, mira, de un pueblo así en... Se puede decir un pueblo pequeño en planeta, ¿no? Pero pudimos ir seis personas. Fuimos realmente bendecidas. Sí, sí. Hemos representado a todos los seneguíanos, ¿no? Bueno. Este... Bueno, hay mucha cosa que hablar sobre el templo Baha'i o casa de adoración. Ahora hay plan de construir siete más en diferentes países que ya no son continentales, son nacionales, locales. Uno en Cali, Colombia, Dios mediante, entre dos a tres años... En un pueblo cerca. En un pueblo cerca. Cerca de Cali, Colombia. Puerto Tejada, no. Sí, me parece. Bueno, pero dentro de dos a tres años dijeron que se va a inaugurar. Ojalá podemos ir también. Navid, prepárate. Ese es el siguiente. Sí, otro en Kenia, otro en Guanuatu, otro en Camboya. En Camboya. En Camboya. El de Camboya he visto es bellísimo. Creo que es un templo nacional. Yo vi también los diseños de esos templos. Es una belleza impresionante. Hermoso. Es que cada lugar también, de acuerdo de su cultura, lo traten de preparar el diseño, diseñarlo. Cuéntanos, Navid. Yo no soy en contra, pero ¿por qué Chile fue elegido para que esté ahí el primer templo de Sudamérica? Sí, de Sudamérica. Esa fue una de las preguntas que hicieron al arquitecto cuando vino acá, a uno de los arquitectos. Y él mencionaba de que, bueno, eso fue una indicación del guardián, ¿no? El guardián indicó que ahí fuera. Pero el guardián no dio una razón. Pero, por las personas que estuvieron cerca del guardián, asumen o presumen que una de las razones por la cual el templo está allá fue, ¿sabes por qué? Por el pueblo mapuche. Porque los mapuches son un pueblo muy espiritual. Entonces, es gracias, digamos, a los mapuches que ese templo está allá, ¿no? Además, también es muy bien al sur, pues, ¿no? Es ya como, está el sur y para todos, todos sureños que somos. Al final no importa dónde está ubicado. Claro. Ahora hay tanta facilidad de viajar. Solo tenía esa duda. Ah, está bien. Sí, pero parece que realmente lo que se ha visto también en las ceremonias y todo, los mapuches participaron. Son muy, muy espirituales. Muy espirituales, participaron muy activamente en todo el proceso. Porque también hay miembros de la Asamblea Espiritual Nacional de Chile, de los Bajáis de Chile, de mapuches. Que son mapuches. Y ahí, como maestros de ceremonia, estaban. Bueno, pero tampoco nuestra gente indígena queda atrás, porque disfruté muchísimo de la presentación de una chica de Puno. Una jovencita de Puno que habló maravillosamente. ¿Recuerdas, Navid? Muy linda. Bueno, esas pueden ver, nuestros amigos radio oyentes pueden ver en nuestro Facebook de Comunidad Bajai de Seneguía. Y después de allá también hay otras páginas de Facebook que pueden entrar. Templo Bajai, así es, Templo Bajai de Sudamérica. Templo Bajai de Sudamérica. Tienen que buscar en Facebook y pueden ver muchas, bueno, recién están subiendo, editando también, pero hay muchas partes de videos, de algunas charlas, de presentaciones. Sí, ha habido bastante presentación de pueblos originarios de Sudamérica, mucha, mucha presentación. Sí, de Guatemala, de muchos sitios, ¿verdad? Bueno, también, de Centroamérica también. Sí, ahí veía una persona mexicana que decía que cuando llegaban los de México, medio avión eran los que llegaban para la... En nuestro avión también había muchas, muchas bajas. Es verdad, incluso yo veía en el aeropuerto de Perú un montón de personas que iban a embarcar para el avión. Y también en el aeropuerto de Chile, en Santiago, yo vi a un montón de gente que ahí salía, donde recogían las maletas, salían de los vuelos de diferentes partes del mundo que habían llegado a ese lugar. Había un montón de personas y yo los vi en la inauguración. ¡Ay, qué lindo, ¿no? Incluso dentro del templo. ¡Ay, qué bonito! Porque 5.000 no es poco. No, para nada. Y bueno, aunque cuando a mi grupo nos tocó subir al templo, porque por grupos casi de 500 podíamos entrar al... por primera vez al entrar al templo mismo, para orar, hacía mucho frío, porque eso es cordillera de los Andes, ¿no? Es broma, era altura, frío. Y como muchos no estaban preparados, porque había gente de muchos lados del mundo que, pensando que es primavera, no habían traído suficiente ropa. Y bueno, la gente hasta de países de Arabia. Había de... había una persona de Irak, había otras personas de Arabia Saudita, de Bahrain, de esos países, o África, que no habían traído chompas y nada, y cómo entre todos se prestaba. O sea, la gente indígena que más tenía chal, ropa abrigada, todo, como tapete y todo, unos abrigaban a otros. Era muy lindo. Es que, por ejemplo, los árabes están acostumbrados al calor. ¡Calor! Muchísimo. Los africanos también. También. No tenían ropa abrigada, ¿no? Pero bueno, fue muy lindo. De verdad que uno sentía esa... Esa que dice Baha'u'llá, que la tierra es un solo país. Y la humanidad, sus ciudadanos, uno como una miniatura del mundo futuro, uno lo sienta en esos congresos, en esas conferencias Baha'u'llá. No es primera vez que lo saboreé, pero de verdad, cada vez tiene como un sabor más rico sentir ese amor mundial, ¿no? De que somos miembros de una sola familia. No importa el color de nuestra piel, no importa el idioma que hablamos, el país que nos ha tocado nacer. Nadie ha escogido dónde quiero nacer, ¿no? Ha nacido donde... ha nacido de los padres de cualquier raza, color, nacionalidad o antecedente religioso, pero somos una sola familia. En realidad, claro, uno nace acá peruano, puede haber nacido venezolano o de cualquier otro país. Sí. Y realmente eso de decir yo soy peruano, venezolano, no es referente solamente indicando dónde uno nació. Sí, es cierto. Mira, yo y mi esposo nacimos en Irán, en el otro lado del planeta. Nuestros hijos nacieron en Perú, son peruanos. ¿Acaso hay diferencia entre nosotros y ellas? No, no importa realmente eso, ¿no? Claro. También hubo una carta del Cuerpo Supremo de la Fe Baha'i, la Casa Universal de Justicia, siempre para esos eventos. Envían un mensaje. Me gustaría, Alberto, tú tienes la carta. Si podías compartir una partecita con el sur radio oyentes. Acá justamente hablan una parte del templo, ¿no? Y dice, claro, es de la Casa Universal. Dice, el Masragu Ratkar es una de las, o sea, el templo, es una de las instituciones más esenciales del mundo. Un templo y sus dependencias vinculadas personifican dos aspectos esenciales e inseparables de la vida Baha'i. La Adoración y el Servicio. Como símbolo potente y elemento integrante de la civilización divina hacia la revelación de Baha'u'lláh, conduce a todos los pueblos. La Casa de Adoración se convierte en el punto focal de la comunidad de la que emerge. Las santas fragancias del Masragu Ratkar, explica Abdul Baha'u'lláh, vivifican las almas de los honrados y sus brisas vitalizadoras confieren vida a los puros de corazón. De hecho, su influencia es tal que galvaniza a todo un pueblo para aspirar a un sentido de propósito unificado más profundo. La mirada del mundo Baha'u'lláh está en este momento fijada en el recién dedicado templo y tenemos la certeza de que esta enelada victoria traerá júbilo a los amigos en todas partes. Sin embargo, de seguro no se contentarán meramente regocijándose entre sí, inspirados por todo lo que este sublime edificio representa. Invitarán a otros a descubrir la alegría perdurable que proviene de la alabanza de Dios y del servicio a la humanidad. Justamente acá está hablando también de las otras instituciones y también está hablando de la alegría que hay justamente de poner en servicio estos templos para que los demás tengan, dice, esa perdurable alegría que proviene de la alabanza de Dios y el servicio a la humanidad. Hermoso, ¿no? Mira, hay dos cosas. Uno, que cuando nos juntamos allá no solamente estuvimos celebrando la inauguración de ese nuevo templo Baha'i de Sudamérica, sino también estuvimos celebrando los logros. Porque todos los Baha'is que participamos allá somos como obreros de ese nuevo diseño, de la civilización nueva que se está construyendo en el mundo y realmente todos estamos involucrados o participando de alguna manera en alguna actividad básica que son, que lleva a la humanidad hacia esa espiritualización, a esa educación espiritual que necesita, ¿no? Casi todas participan en una clase de educación moral para niños o un grupo prejuvenil o son tutores o participantes de un círculo de estudio que son estudios de una serie de libros de capacitación para servir o, bueno, una reunión devocional que es una reunión simplemente juntarse con amigos, vecinos y orar. Entonces, de alguna manera las personas celebramos esto porque todo era familiar. Las que hablaban de cualquier país, eran de Colombia, de Brasil, de Guatemala, de Panamá, de donde eran, o Perú, al final era el mismo lenguaje. Y de otro lado, también mucho se habló y se espera que la liberación de esa energía espiritual que se libera, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Esa luz que sale ahora de este evento y del mismo templo puede iluminar y puede dar mayor fuerza, mayor empuje a las actividades que hacemos los Baha'is. Entonces, tenemos un plan mundial que siempre aquí hemos hablado en América Sur, ¿no? En Sudamérica. Entonces, realmente fue como celebrar los logros y también comprometerse de llevar adelante, contando también con esa energía espiritual, mayores actividades. Por eso que invitamos a nuestros amigos radio oyentes que, por favor, comunican con nosotros, visitan nuestro Facebook, Comunidad Baha'i de Seneguía. Comunican con nosotros si desean participar en nuestras actividades, quieren mayor información, quieren participar, necesitan saber más, están totalmente bienvenidos. Nos alegraremos si podemos servirlos en algo. Quería agradecer a Navid por su participación. Me encanta tener ya un perejoven en nuestra comunidad que nos puede también acompañar. Ojalá que no sea última vez, Navid, ¿ah? No, definitivamente no. Ay, me alegro escuchar eso. De verdad que hay muchos temas que tú, como tienes experiencia, te has pasado por todos los libros de clases espirituales de niños y ahora estás estudiando lo de perejóvenes. De vez en cuando que tienes tiempo, que bueno, no coincide con tu horario de colegio, puedes acompañarnos, puedes dar mensajes también a los niños, a perejóvenes, ¿no? Porque escuchar un voz tan lindo como tuyo es muy distinto que la mía. Estás bienvenido siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y qué bien que justo me tocaba vacaciones. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bendición! ¿No perdiste clases entonces? No. ¡Ah, qué bien! Bueno, aunque también perdiendo clases valía la pena, ¿no? Pero bueno, qué bien, qué bien. Alberto, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Algo más para decir o ya despedimos? No, realmente muy emocionado por todo lo que ha pasado en esta semana y sabemos de que justamente era un momento para celebrar, ¿no? Era una victoria que se había que celebrar. Ahora todos han vuelto a sus países nuevamente acá y continuamos con nuestras actividades. Sí, y quería al final también invitar a nuestros amigos de Seneguía y todos los que nos escuchan, porque ese programa después sube a nuestro Facebook y nos están escuchando de Venezuela, España, Italia, y nos están escribiendo que por favor visiten a ese templo. Cada templo tiene su propio espíritu, se puede decir su, ¿cómo se dice? Gracia, ¿no? Y ese templo también, como dijo Alberto, tiene el espíritu de gente indígena de América Sur, de Mapuche, es la espiritualidad de ellos. Y por favor visiten, es gratuito, entrada, no hay ningún compromiso. Esto se ha construido a través de la comunidad Baha'i, pero no para la comunidad Baha'i. Es para todos los seres humanos de cualquier antecedente religiosa o sin religión que desee entrar, orar, meditar y reflexionar. Todos están muy bienvenidos. Muy bien. Gracias por acompañar, Alberto. Gracias. Nadine, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta próximo programa. Chao, amigos. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.